Mami, no me dejan entrar en Miami Ni te puedo montar en Ferrari Pero podemos irnos a Cali Cuando te encuentres que estés de party Contigo Que tengas la cara tatuada No cambias na' Solo hablas bofadas Son bocanada, baby Si no he cumplido contigo Si sientes que fue un castigo Se te ve mejor de te que te fuiste Y ahora quiero ser yo el que te desviste Si no he cumplido contigo Si sientes que fue un castigo Se te ve mejor de te que te fuiste Y ahora quiero ser yo el que te desviste Baby, pa' que no estés triste Voy a darte seis razones Eres mucho más linda libre Como lo eres en mis canciones Baby, pa' que no estés triste Voy a darte seis ratones Eres mucho más linda libre Como lo eres en mis canciones La verdad Yo no estoy tan pegado Salgo sucio en Instagram No tengo cuidado Ando por la calle siempre colocado Pero de verdad mami que te quiero a mi lado Y dos Yo no te pido explicaciones Yo no te voy a poner condiciones Bueno, solo una si algún día te llego Tú me correspondes, no quiero que sea un juego Y tres Yo gozo con tu voz Cuando le cantas a viento y pones cae dolor Ahora luce mucho mejor En verdad te siento bien que acabará la relación Cuarto Como baby Maluma vamos a pasar el rato Yo siempre voy sucio y además no soy tan guapo Y si te quedas sin saliva pues te tiro un rapo Five Ahora sí que estás crema mami Ahora all right No se lo mereces No woman, no boy Men aprende un feeling Y bebeto en Bombay Sí, sí Y sobre todo y lo más importante No solo quiero ser tu amante No te puedo prometer diamante Pero si llega algo malo Yo voy a estar delante Sobre todo y lo más importante No solo quiero ser tu amante No te puedo prometer diamante Pero si llega algo malo Yo voy a estar delante Si él no ha cumplido contigo No estés triste Si sientes que fue un castigo No estés triste Si te ve mejor de ti que te fuiste Y ahora quiero ser yo que te desviste Si él no ha cumplido contigo No estés triste Si sientes que fue un castigo No estés triste Si te ve mejor de ti que te fuiste Y ahora quiero ser yo que te desviste Baby pa' que no estés triste Voy a darte una razón Eres mucho más linda el libre Como lo eres en mi canción Y en ventaja no se tiene si todavía está con él Si lo ha dejado pero alguna vez lo ve Si cuando me mira tú también lo ve Si de todo lo que te digo algo te cree Y yo lo intento aunque lucha contra el viento Porque ahora mismo tienes trastorno de sentimiento Si eres de la calle mami yo soy de cemento Y solo yo sabes que siento Cuando te vi con el vestido de piedra Mami no soy de piedra basaste que me pierdas El vestido no me gustaba una mierda Pero imaginaba las piedras cayendo si lo partiera Y en serio que no te hace falta un premio Mami tú pa' mí eres como Sporty Premium Como tú y tu hermana en moto y yo en el medio Mirale corriendo detrás como ajeno Mami no me dejas entrar en Miami Ni te puedo montar en Ferrari Pero podemos irnos a Cali Cuando me encuentres que te depari Contigo Que tengas la cara tatuada No cambia nada Solo hablas bobadas Son bocanadas Baby 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 Gracias.